Aplausos 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 Con un mejor futuro, si, con un mejor futuro Quisiera poder llevarte de la mano todo el tiempo Acompañarte los soneros en los que te empuje el viento Quisiera vencer tormentas sabiendo que tu me quieres Gritarle a los cuatro vientos que perfectas lo que eres Quisiera que por las noches no tuviera que soñarte Porque mi única ilusión es algún día poder besarte Quisiera que algún día escuches esta canción Te des cuenta que te quiero y tuyo es mi corazón Quisiera que me apoyaras cuando necesite ayuda Tenerte siempre a mi lado cuando todo se apenumbra Quisiera que compartieras mis deseos e ilusiones Tienes cosas en común y no puras complicaciones Quisiera ser una frazada que te abriga en el invierno Rarte el calor de mi alma que quema como un incendio Quisiera acompañarte cuando te sientas tan sola Solo te quiero a ti, no puedo querer a otra Quisiera verte contenta disfrutando de la vida Levantarte los tropezos para que conmigo sigas Quisiera sentir tus labios y juntarlos con los míos Que toques mi corazón y que sintieras mis latidos Quisiera deslizarme por las curvas de tu cuerpo Recorriendo tus rincones a ver lo que llevas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video